Mientras tanto, en más información, la candidata del PAN, Tere Jiménez Esquivel, no acudió a firmar un pacto de civilidad con el también candidato por Morena, Arturo Ávila. A ambos contendientes a la presidencia municipal de Aguascalientes. Ellos acordaron el lunes firmar un pacto para evitar la guerra sucia. Por su parte, Ávila dijo que se compromete a realizar una campaña al margen de la ley. A que todos ustedes, los compañeros de los medios de comunicación, tengan claro cuál es el compromiso que hago con la sociedad de Aguascalientes. Porque la sociedad de Aguascalientes no solamente se merece un cambio sin rumbo, se merece una transformación profunda.